Buenos días, mi nombre es Sucor Rafael Parra Cruz, el número de mi tarjeta de identidad es 105610341, mi categoría es infantil, estoy en la institución educativa en Aguata del municipio de Ramiriquí, del departamento de Boyacá. Estos son los ejercicios de preparación para los intercolegios de 2020. Gracias. 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 25 26 27 Gracias